Música Voy a caer en Cloud Tower para imponer respeto a JinSan amigos Porque ustedes se ofenden tanto cracks, acaso ustedes son del Team Crystal Yo le digo así a los que se quejan por todo, ustedes son del Team Crystal amigos Porque lloran cuando yo digo TC Uy amigos, estoy loco Así que no lo mato ¿no? Amigos este crack porque me falló ¿viste? Si te soy sincero este meme me tuvo que haber matado Voy a usar la grosa esta a ver que tal ¿Por qué se ofenden amigos? Ustedes son del Team Crystal Te voy a pedir dos cosas Diosito Prestame atención Por favor no deje a esos ratoncitos sin queso Dale su quesito No deje a esos cracks desamparados sin el quesito y todo eso Ese es lo único que te pido Y lo otro que te pido Oye ¿cuándo será el día que tenga una noviecita de Diosito? Porque ya estoy muy fuerte crack Y macizo Pero es que amigos Si ustedes se ponen a ver Free Fire es como una vecindad de viejitas Yo creo que la gente juega menos Free Fire Y más chismea del juego Que en realidad lo que juegan del juego ¿Sabes? El Free Fire parece como una vecindad de chismosos Amigos, literal Todo el mundo le tira a todo el mundo Pero nadie juega ¿Sabes lo que te digo? Y yo que vengo aquí todo insano Así, tiro a las patas Así, todo rojo Humillando mancos y todo eso Digo, pónganse a jugar Deje, está chismeando ¿Cómo? ¿Te estás metiendo con nuestro grupo de amigas? ¿Qué te pasa? ¡Ay! Salen ese montón de cracks por allá ¿Qué pasó con este pequeño saltamonte? Amigos, ¿por qué me odian? Por decir que CR7 Hay que adaptarse a un meta Estoy jugando sin habilidades Mira Les dije Jueguen con CR7 Está bueno Úselo No Que la gente que no tiene esa habilidad No gana partidas Hoy comencé en plata Creo Y ya estoy en Platino 2 Yo voy por Platino 2 Y lo voy a dejar Diamante 1 Pero no tengo habilidades Crack No Bueno, no me salió, amigo Se me hubio justamente el emulador Este crack quería hacer dúo conmigo Pero yo no confío en nadie, crack Quería simpatizar contigo y tal Para matar esta espadita Pero no puedo Ojo que por ahí viene un Muy ran Muy ran A ver, pero es que este crack Tenía doble sniper y todo Con razón que tengo tanta sensibilidad Esto tiene que ir en 5 Música Hombre, me gasté todas las balas con ese men Casi que no lo mataba, ¿no, crack? Uf, amigo Justamente el crack se me fue Uf, menos mal que ese crack Le borré el micro, amigo No, hombre, amigo ¿Cómo se va a dispersar la bala? No, pero tampoco te me regales así No uso el CR7 Pero casi toda la comunidad lo usa Y ya me adapte Claro, es que tiene que esperar Que lo use y ya está El CR7 es una pared más Lo que pasa es que la gente Usa CR7 Y le quedas pegándole allí Cuando no deberías Uf, amigo Casi que me mata este crack Casi que me mataba, amigo Estoy loco Loco, 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 amigo Bueno, buenísima la partidita No estuvo nada mal la partidita 14 killsitas ¿Cómo la vieron ustedes? Música ¡Suscríbete al canal!